Ahí está el Cervezas Mayor Bernardo, baja a la derecha ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espera tú que te la va a romper Por ahí, por ahí tienes que salir ¿Dónde está el entago? ¡Mierda! Muy bueno, con la clásica hasta arriba Ahí va el Chili No, que pasas bien O a la piedra, donde quieras Bueno, ahora va a ser todo el paso pironto Ahí, muy bueno Perfecto Cuando salga, ayúdame con el pie Creo que iba a despertarse del aire Ahí va a morir ahora Muy bueno Ahí, hasta arriba ¡Ay! ¡Ahí va, eh! Vamos a ver ¿Quién le quiere dar no sé a dónde? Justito, justito Ahora abanico Hola, Fernando Perfecto Mister Pupi Bueno, comienza, comienza, comienza Miedo escénico ¡Fernando! Muy rápido, muy rápido Ahí viene a Chodilla Sí, señor Ahí va Chibi Ahí lo lleva Repite el jefe Kiko, lo pones nervioso, macho Pedrito Pedrito, sonríe un poco Que no vale dinero, me cago en la mal Que te concentras mucho Aupa, Fernando Repitiendo el jefe Bien tirada Ahí tienes a tu amigo el buitre Como se ríe el cabrón Nada, y que los chavales no se cansan Le dardos terramplenes Y gozan brea Ahí los tienen Algunos ya con cigarro y todo Ahí baja Fernando Intentando repetir Chotilla va por detrás Parece que hay pequeños problemas Hay Algo pasa por ahí Ahí va Fernando Ahí va Fernando Chotilla, chotilla, chotilla Chotilla, que grande eres cabrón ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mucho Nando ¿Eh? No se puede, eh Pero joder, pero lo vais a jugar ahí ¿No te valió la del otro día o qué? No, ni 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 La gente se ha vuelto loca Ahí tenemos al señor Raúl Que quiere hacer este salto Y Fernando Desde ahí hasta arriba Pero uff Sí, pero era un... ¡Eh! Ahí va Nico Nico la va a mirar de muy Mucho tema, eh Te veo Carmel, quita, quita Sí señor ¡Eh! Ahí chorrello ¡Ey! ¡Ey! ¡Más inercia aquí! Se ha quedado muy pobre, se ha quedado, ¿sí? Quédate ahí. No tienes que vivir y lo tienes ahí. Aquí nada. Está la cuadrilla un poco fuerte, ¿eh? Pues no esto es las dos ruedas sobre el suelo. No me te quedes escaso como mujer, ¿eh? No le va a dar. Y hará bien. Y más después de la hostia que se dio el otro día. Vamos a ver, ahora se está poniendo en ganas Kiko. Aquí tenemos a los chavalillos en el río, ya a última hora de la mañana, ya a comenzando hacia los coches. ¡Vamos! ¡Quédate aquí para un poco un poco! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Que la pasada os voy a jodís! ¡Está bajonete! ¡Eh! ¡Que a ti esto me voy a ir parando un poco! ¡Vamos! ¡Que voy a ir parando un poco! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!